La mujer moderna que acompaña el cabrón Esta es la única guitarra que tiene dinero La guitarra millonaria de Santo Tomillo 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 Dígale, dígale, dígale que estoy solito, ya Dígale, no aguanto la soledad, dígale, dígale Que quiero una compañera, dígale Para que me acompañe, dígale De estos años que me quedo, dígale Por el soporte no estar sola, dígale Que yo quiero tu mujer, dígale Para que me lo confíe, dígale Para que ya estoy en mi casa, dígale Para que me lo de la ropa, dígale Para que me me coci, alé No aguanto la suelda, alé Para que me me caí, alé Para que me me lo sigo, alé No aguanto la suelda, alé